¡Muy buenas gente! Aquí Mr. Danieko con lo que es Skyrim. Ahí me veis con mi bonito caballo negro que acabo de robar. Ahí veis el casco que llevo, bastante guapo, así como para imponer, ¿no? Así que vamos a... ¡Hostia! Ahí hay una hoguera y ahí hay alguien. Beso de secunda, nuevo descubrimiento. Hostia, y eso es como un gigante. Antes he visto otro. No sé si... ¡Hostia! Ahí hay otro, tío. No me jodas. A ver, si por aquí hay algún camino. Pues va a ser que no. Tengo que llegar a un sitio... ¡Uf! Vamos a ver. Es que no sé si me atacarán estos gigantes o qué. Bueno, gigantes. Sí, son más altos que yo. Bueno, como os digo, tengo que ir a un sitio para... Para coger... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Lo habéis visto ahí a la izquierda abajo? ¡Me cago en la puta! ¡Que vienen a por mí, chaval! Mira, aquí tenemos un poquito de fauna de Skyrim, que es como una especie de ciervo. Hostia, pues me están siguiendo. No sé quién... No sé si son los gigantes o otra gente. Mira, fijaos aquí a la izquierda el pueblo o la especie esta de fortaleza. ¡Qué puta pasada! Este juego es increíble, los paisajes que tiene. Me recuerda en eso al Señor de los Anillos. Vale, creo que me han dejado de seguir. Mejor. Bueno, como veis, he llegado ya al destino. Es aquí, en esta zona... Donde está nevando bastante frío. Vamos a subir los escalones. Es como una especie de templo o algo así. Vale, si os fijáis, hay la flechita arriba. Es aquí. Me voy a bajar del caballo. Buah, chaval, como molo, eh. Joder, con la barba esa ahí, larguita. Y tengo coleta, una coleta alta de esta así de caballo. Lo que pasa es que con el casco no se ve. Soy... Bueno, no lo he dicho. Soy un elfo oscuro, ¿vale? Soy un elfo oscuro. Así que vamos a ver qué hay aquí dentro. Vale, creo que hay gente ahí al fondo. Vamos a ir con cuidado. Vamos a ir despacito. Bueno, este juego lo he comprado en Steam. En la oferta esta de verano de Steam. por la irrisoria cantidad de... A ver, ¿qué es esto? Mira, ganzúas, oro... Vale. Por 2 euros con 74 céntimos. Este juegazo por 2 euros con 74 céntimos. Madre mía, menudo chollazo. ¿Eso qué es? ¿Qué animal es ese? He cogido la cola. Que no sé para qué sirve. Skiver, ¿no? Un skiver. No sé qué cojones es eso. La verdad es que es muy guapo el paisaje. Hay dos personas mínimo. A ver si no nos ven. Sí, hay dos. Este está aquí muerto. A ver qué tiene. Mira, tiene oro. No sé si coger el arco o poder... Hostia, no me jodas, tío. Se han dado cuenta. Me han tenido que escuchar. Como mola cuando saca la espada, tío. Vale, viene esta por aquí. Venga. Dale, cera. Vamos. Venga. Vale, bien, 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 bien. Y ahora tú. Vamos. Dale. Eso es. Ahí estamos. Guau, guapísimo, tío. A ver qué tienen. Panzana verde, oro. Y la tía esta. Oro. Y mira, flechas de hierro. Vamos a cogerlas. Bueno, pues tengo que encontrar como una pieza o algo así. No me acuerdo muy bien qué era. Este lo había visto yo antes. Mira, otro skiver de estos. No sé. No sé. Si alguien sabe para qué son las colas, que me lo ponga en comentarios. Porque yo soy novato en este juego. Nunca lo he jugado. Y llevaré, pues, no sé, una hora jugadas. Esto se me da fatal. Abrir esto con la ganzúa. Siempre se me rompen. Vamos a ver si atino. Ay, ¿ves? Ya se me ha roto. Joder, no hay que forzarlo porque si no se rompe, ¿eh? Cabo de la puta. Venga, hambre. Tengo 12 ganzúas. Ya he gastado 2. Tenía 14. Y a este ritmo me voy a quedar sin ganzúas, ¿eh? Ahí, vale. Bien, 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 bien. Estoy abierto. Mira, tiene ganzúas, oro y poción. Vale. Fijaos esto de telarañas. Dios, como mola, tío. Se puede cambiar a primera persona. ¿Veis aquí? Con la rueda del ratón podemos acercar o alejar el personaje. La vista, ¿no? Del personaje. Mira, aquí hay oro. Cosa que mola, que la verdad que está bastante bien. Es como el arma, ¿no? Que puedes cambiar de primera a tercera persona. Y eso, pues, mola bastante. Vamos a ver si... No me mola, no me mola nada donde me estoy metiendo. Ahora, eso sí, la ambientación guapísima me recuerda a las películas estas, ¿no? No sé, estilo... El Señor de los Anillos. Furia de Titanes, ¿no? Y todo eso. Vale, otra cola. A ver, aquí creo que hay... Vale, es como una poción o algo así he tenido que coger. Ahí hay alguien. Creo que sí, ¿no? Hasta ahí hay alguien, ¿eh? Vamos a ver. No sé si coger el arco y dispararle. O este hacha. Esto es lo que más quita, el martillo este. Fijaos qué martillaco que eso te mete en la cabeza. Vamos a ir... Discreción aumenta 21. Vamos a ir con disimulo. Hostia, 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 hostia. ¿Qué ha pasado? Se lo han cargado. Que se lo han cargado, chaval. No me jodas, que hay arqueros ahí. A ver. No sé cómo coño se lo han cargado, pero le han tirado flechas. Y no sé por qué. No, pero aquí no se ve... No se ve gente, no... No parece que haya nadie, ¿no? Mira, una antorcha, oro. Vale. ¿Y esto qué cojones es? Activar columna. ¿Comor? ¿Qué hay...? ¿Hay puzles aquí o qué? A ver, vamos a subir. A ver, aquí hay cositas. Una poción. Esto de lino, que no sé para qué será. Vale. Y esto creo que va a haber que... Cambiarlo para... Quizá abrir esa puerta, ¿no? A ver, ¿la palanca se puede usar? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Ahí están las flechas. La madre que los parió. Madre mía. A ver, pues esto hay que moverlo. Pero claro, no me sé la combinación que hay que hacer. A ver, corre, vete, vete. Vale, esa no es. Ahora adivino tú cuál es, ¿sabes? A ver, serpiente. Serpiente y hay una. A ver. No, mierda, joder. No es esa tampoco, tío. A ver, quizá sea... Esta, según... Los dibujos estos raros. Vale, bien, 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 bien. Ok. Buah, chaval, qué guapo. Me está encantando esta parte. Aquí hay un cofre. Vale, hay oro. No hay nada aquí. Aquí tampoco. Esto es un libro que no sé para qué... A lo mejor te dan información sobre la historia o no lo sé. Hemos cogido como una especie de esmeralda. A ver, esto para qué. Vale, con esto bajamos la puerta. Uy, hay que bajar por aquí. Hostia, esto pinta muy mal, eh. Esto pinta realmente mal. Detectado. Hostia, 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 hostia. ¿Qué es esto? Ojo puta, son... Armadura... Aumenta 16. Vale, son Skiver de estos. Son como ratas gigantes. Qué asco, tío. Qué ascazo. Muérete ya, hombre. Bien, bien. Cuidado, cuidado. Vale. Vale. Vamos a ver. Seguimos avanzando. Vamos. Aquí hay otro de este de lino. Que no sé para qué sirve, la verdad. Pergamino. Veneno. Más lino. Bueno, yo lo cojo por sí. Hostia, se oyen voces. Uy, uy, uy. Vamos a ir con cuidado. Esto no me mola nada. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber algo. Vale. Esto está vacío. Pero alguien tiene que haber. Eso seguro, vaya. Lo que no me mola es que... Hay... Hay mucha celda de araña, tío. A ver, esto lo puedo... Vale, sí. Lo puedo romper. Vale, guay. Hostia, hostia. No me jodas. Hostia, una puta araña. Bueno, una araña. Una araña gigantesca. Bueno, ¿y esto cómo lo derroto yo, chaval? Majare. ¿Cómo la mato? Así poco lo voy a hacer yo, eh, creo. Madre mía. Pedazo de bicho. Oh, no. Arriba tiene la vida ella. Y abajo la tengo yo en rojo. Pero es que creo que el escudo este... Poco me protege... Eh... Contra la araña, eh. ¿Eh? Tienes poca salud. Oh... A ver. Tengo que tomar algo... Eh... Tengo que tomar pociones. Veneno. Veneno no voy a tomar, ¿no? Eh... No tengo más. Comida, quizá. Eh... Es que, claro... A esto soy muy novato todavía, ¿vale? O sea que perdonadme si no lo hago bien. Pero es que... A esto me cuesta, eh. A ver, no sé si esto sube. Bloquear aumenta a 17. Vale. Buah, 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 buah. Ah, te mata, tío. Qué mal, joder. Vaya caca. Vaya mierda. Vale, pues... He pillado una estrategia que ya le queda poca vida y es aquí. Aquí no me puedo hacer nada. Y yo con la magia pues... Pues... Me la acabo de cargar con esta magia. Vale, vamos a ver si... Veneno congelador. Pues vamos a cogerlo. ¿Esto qué es? Ganzúa. Otra ganzúa. Vale, bien. Que sí, que voy. Que ahora te ayudo. Espérate. Si ya vaya ahí un rataco. ¿Qué más te da? Un minuto más que un minuto menos. Déjame que busque aquí... Huevo de araña. Voy. A ver. Que está aquí atrapado el colega... ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está la garra dorada? Vale, bien. Primero dame la garra. Oh, vale. Voy a ver si puedo... Venga, vamos a confiar en el tío. Vamos a darle un voto de confianza. Vamos a ver. Vamos a coger la espada. Supongo que... Que con esto... Vale, sí. A ver. Voy a coger el... ¿Dónde está? El escudo. Ok. Así mola mucho más. Venga, a ver. Agarra. Hostia, hijo de puta. Ven para acá, cabrón. ¿Será hijo de puta el tío? Encima que lo desato. Tú, ven para acá. Eso mierda. Bueno, espérate. Voy a poner la magia esta del fuego. Aquí. Destrucción. Llamas. Porque si no... Me da a mí que no lo pillo, eh. Tú, arde. Come on. Hostia, que se ha levantado eso, chaval. Hostia, no me jodas. Me cago en la puta. Me cago en la leche. La madre que los parió. Calmaos, cabrones. Venga, a ver si arde ahí, mamones. Bueno, bueno. Lo que ahora aumenta a 17. Me da a mí que me voy a poner la espada, tío. Que las llamas le hacen, creo que, poquito. Almadura pesada aumenta a 16. A una mano aumenta a 20. Cuidado. Venga. Bien, ahí. Muy buena. Joa, como mola, tío, el juego. Vaya pasada, eh. Eh, oro y lo otro. Oro. Vale, el escudo es como el que tengo. Así que no lo quiero para nada. Vamos a mirar por aquí todo esto que hemos recorrido persiguiendo al tipejo ese. Que encima que le salvamos. Vale, he cogido como una piedra preciosa. Oro, vale. Y poción. Vale, se está vacío. Por aquí, a ver este. Vale, pues vamos ya para... Para allá, por donde se habían levantado esos esqueletos. Me mola muchísimo todo este rollo así de esqueletos que se levantan de repente. Vamos a coger oro y esto. No sé si habéis visto Furia de Titanes, pero no la nueva. La... La antigua. La antigua me encanta, tío. Me gusta más que la nueva y todo. Mira que se ve súper cutre. Diario de... Vale. Mira que se ve súper cutre la peli, eh. Pero mola que te cagas. Y esto... Mmm... ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Eso es una trampa. ¿Qué hago la puta? ¡Eh! ¡Hostia! Vale, vale, vale. Allí. Joder, hay más, tío. Cabrones. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Otro. Me cago en la puta. Bueno, que hay otros tres. ¡Buah, buah, 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 buah! Bueno, me van a matar. Me van a matar, pero vamos. Me mataron. Joder. A ver, vamos a... Coger... Eh... Por donde estaba... Mmm... Aquí hay más abajo. Este. Este es el arma que más... Que más daño... Hace a los enemigos. La más poderosa, por así decir. Que tengo. Así que vamos a meterla con esta. Vamos a meterles con esta. A ver si... Eh... Me los cargo así antes, sin tanta complicación. Porque ya lo he repetido esto... Lo llevo un par de veces, por lo menos. Vale. El primero ahí, muerto. Bueno, bueno, bueno. A ver. Claro, daña más, pero... Se cago en la puta. Es más lenta. El manejo... Vale, bien, ahí. Toma ya. Jógete. Ja. Sí, señor. Claro, se mueve más lento el personaje para... Para los movimientos. Vale, dame la gema, el oro, el polvo... Y eso, ¿no? ¿Qué es eso que se oye? Eh, mira, aquí hay flechas y oro. Oh, 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 chaval. Oh, 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 oh. Vale, hay que pasar esta hacha. Cuidado. Eh, cuidado. Ay, no, tío, no... Vale, bien. A ver esto. Activa cadena. Ah, separan, separan las hachas. Vale, guay. Vale, vamos a reponernos un poquito de vida. Hostia, venga, otro. Otro que viene. Venga, mamón. Ven aquí. Ven con papi. Dale. Bien. A tomar viento. A ver, ¿tú qué tienes? Vale, una gema, oro, polvo... Y este mandoble que... Teniendo el hacha, ¿para qué quiero el mandoble? Vale, por aquí no... No hay nada. A ver ese que... Vale, ese. Estaba ahí el mamón. Ven para acá, anda. Dale. Dale, bien. Madre mía, esto va a estar... Genico. A tomar viento. Sí, señor. Venga, oro. Más oro. No sé... No sé si se pueden vender las cosas. Supongo que sí. Si es así, no sé dónde se venden. Para conseguir dinero. Así que, bueno, pues la gente que esté más puesta en Skyrim. Que me lo ponga. Para ir familiarizándome con el juego y eso. Porque esto es... Bueno, no es el principio principio, ¿no? Pero es de lo primero, ¿no? Vale, vamos a seguir. Me encanta, ¿eh? No sabía yo, estaba en duda. Anda. ¡Ey! Que hay, hay uno. Venga, ven para acá. Ven, que te espero aquí, anda. Vale, si viene. Vale. Bien, 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 bien. Como decía, no sabía yo si me iba a gustar el juego. Estaba en oferta en Steam por 2,74€ o al sí. Ya verás, un chollazo. Y no sabía si pillármelo o qué. Pero vamos, ha merecido muchísimo la pena. Y mira que llevo, pues, yo qué sé, un par de horas jugadas nada más, ¿sabes? O menos. Vale. A ver, aquí hay... Una cadena. Vale. Por aquí no hay nada. Pues vamos a tener que ir por ahí. Vamos a ver esto a dónde da. Hola. Por aquí esto se rompe. No. Ah, vale, coño, por aquí. Vale, vale. Oigo ruidos. No sé si es de gente. Setas brillantes. Esto, ¿pa' qué coño es? No tengo ni idea. Vale. Por aquí no puedo subir, ¿no? No. Vale. Aquí hay más setas. No me fío yo. No sé si se podrá comer, pero vamos, si se puede comer, no me fío yo. Lo mismo son venenosas y te quitan vida o algo. No lo sé. Vale. Oro, per camino y las botas. A ver. Había, había ahí un... Por donde caía el agua, como una cascada. Y este camino, vamos a ver qué hay por aquí. Oh, ahí hay alguien. No sé si es humano, humano. O es otro esqueleto. No lo sé. No tenía pinta de esqueleto, la verdad. Bueno, voy a ver qué hay por aquí. Vamos a ver esto a dónde da. Ah, vale, vale. Oh, me ha visto, me ha visto. Da al mismo sitio. Y creo que sí, que es un esqueleto, ¿eh? Vamos a esperarlo aquí. Vamos a ver si sube. Si no, pues bajo yo. Pero creo que ya se ha dado cuenta de que estoy aquí. Mira, lo va a decir. Por ahí viene. Venga, anda. Toma ya. Sí, señor. A pastar. Y dame lo que tengas. Oro, polvo. Y ya está. Vale, parece que no hay nadie más. Vamos a seguir. Me está encantando esta parte. Es una auténtica delicia. Es una pasada. No quiero hacer mucho ruido por si hay peña. Vale, parece que no, que no hay nadie. Por ahí no puedo. A ver, ¿qué digo de no hacer ruido? Y ya he roto eso. Bueno, le he dado ahí el que ha sonado. Eh, he visto una sombra. No sé si era mía o era de... Hay alguien, hay alguien, hay alguien. ¿Qué es? Oh, esto es otro esqueleto. Dale, ahí fuerte. Dale. ¿Se ha muerto? A ver, dale otra. ¿Se cae? ¿Te mueres o qué? Vale, sí. Joder. Ok. Es que no sabía si era... Me había asustado porque no sabía si era mi sombra. O era... La sombra de alguien. A ver, aquí hay un cofre. Venga, vamos a ver. Se me da fatal, eh. Se me da fatal esto de las ganzúas. Joder, la primera ya la he roto. Me cago en la puta, ¿no? Venga, otra. No atino, tío. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues hay que atravesar esta puerta. Vamos allá, mis valientes. Y a ver qué nos depara esto. Vale, guardado automático. Cada vez nos estamos adentrando más en este lugar, ¿vale? Hay más hachas de esta que tengo que pasar. ¿Qué pasa aquí? A ver. Que yo vea bien donde... Es difícil. Es un poquito difícil de controlar, eh. Joder, me están dando. Pues que le den por culo. Me cago en la puta. Eh, 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 eh. Que se levanta, que se levanta, que se levanta. Hostia, hay dos. Hay dos, dos, dos. Tú, a ver si te elimino pronto. Antes de que baje el otro. Vale, bien. Dame el oro, anda. Y el otro... Vale, está ahí, al fondo. Parece que no viene, no lo sé. Mientras tanto, voy a mirar aquí. A ver esto. Cógelo, vale. Y por aquí no... No hay nada. No hay nada más. A ver esto, no. ¿Viene... ¿Viene este o qué pasa? Está ahí. La verdad que no sé si se ha dado cuenta, eh. Voy a ver si... No, este tiene menos daño. Este tiene más. Lo podré matar de un flechazo nada más. Si no se ha dado cuenta de que estoy aquí. Ah, no. Es que hay dos. Hay dos, chaval. Buah, 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 buah. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Viene para acá. Venga, ven, 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 ven. Venga, matalo, tío. Buah, que tiene arco también. Vale, ese es muerto, ok. Vale, lo remato. Guay, guay, guay. Falta entonces el otro, ¿no? El otro que no sé dónde está. ¿Dónde cojones ha ido? A ver, me dejas coger lo que tenga el buen hombre este. Bueno, el buen esqueleto. Oro, flechas... Ese arco tenía un punto más de daño. Míralo, está ahí. Está ahí. A ver, no. Ya con el arco va a ser muy precipitado. Voy a coger el hacha. Venga, ven para acá, chaval. Que te vas a cagar la perra. Dale, dale. Eso es. Joder, qué buena es el hacha este, ¿eh? Hombre, habrá armas mucho mejores, ¿no? Más adelante, pero... Ahora mismo con esta... Voy de lujo, tío. Voy muy bien. Vamos a ver... Si hay algo por aquí. ¿Vale? Vale, y esta puerta. No sé si es por aquí o qué. Vamos a ver qué hay. Activar cerradura. Vale, así lo vemos mejor. Vale, con la garra esa que hemos cogido... Hemos activado... Bueno, vamos a tener que activar esta puerta. Me he apartado, digo, por si lanzaba flechas o algo. Por si había alguna trampa, pero se ve que no. Lo que no sé es qué serie de dibujos... Tengo que poner ahí en los tres circulitos esos. No, no lo sé. No sé cuál es la serie a seguir. Porque no pone... No pone ningún... Ninguna pista por aquí, creo yo, ¿no? O sea que... Me va a tocar ir... Probando y probando. Y alguna tiene que ser. Aunque las combinaciones son bastantes, pero... Alguna tiene que ser la correcta, ¿no? Hostia. Vale, bien. ¡Uf! Por fin, chaval. Madre mía, que llevo aquí... Diez minutos haciendo combinaciones. ¡Coño! Madre mía, tío. Alguna... Con alguna tenía que dar. ¡Ey! Los murciélagos... Vale, pues... Vamos a ver qué hay aquí. Vale, está vacío. Vamos a guardar. Porque después de haberme tirado al rataco ahí... Eh... Averiguar eso. No sé cuál era la combinación al final. Lo he hecho de chiripa y no me da cuenta. Así que más vale guardar. Vaya a ser que me maten. Y empiece desde más atrás. Esto tiene pinta de que aquí hay... Algo importante, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Aquí hay un cofre. Hay oro. Poción. Anillo. Lo del arco no lo quiero. Bastón de zombies. Y esa túnica... Vale. Eh... ¿Esto qué cojones es? No tengo ni idea. Palabras de poder aprendidas. Fuerza, fuerza implacable. Eh... Vale, lo he completado. Bien, 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 bien. Encuentra el propietario de la garra dorada. Vamos a ver qué me indica aquí. Cojones. Que hay que salir de aquí uno. Dale. Dale, vamos. Venga, hostia. Reméntalo. Joder. Madre mía, qué grito. Pega. Y... Vamos, sí señor. Ahí, bien fuerte. Uf. Vale, vale. Bueno gente, pues creo que vamos a dejarlo aquí después de derrotar a este esqueleto. Así que nada, espero que os haya gustado este primer vídeo de Skyrim. Ya iré subiendo alguno más. Así que como siempre, like si te gustó, suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. Adiós. 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 Adiós.